Te quiero, bien sabes Mi vida la dispones como gustes Al cabo no tengo, no tengo voluntad para oponerme Me tienes cautiva y doy lo que tú quieras por quererme Si quieres la vida total no vale nada sin tus besos Si quieres la vida total no vale nada sin tus besos Ya ves cariño así te quiero Ya ves no niego que por ti muero Mi amor bendito, fiel y constante Seré tu amiga, tu amor, tu amante Nunca me olvides, prenda querida Mi dulce vida, mi adoración Ay, dulce amorcito, tierno y bonito No me abandones por otro honor Te quiero Mi amor, bien sabes Mi vida la dispones como gustes Al cabo no tengo, no tengo voluntad para oponerme Me tienes cautiva y doy lo que tú quieres por quererme Si quieres la vida total no vale nada sin tus besos Si quieres la vida total no vale nada sin tus besos Ya ves cariño así te quiero Ya ves no niego que por ti muero Mi amor bendito, fiel y constante Seré tu amiga, seré tu amiga, tu amor, tu amante Nunca me olvides, prenda querida Mi dulce vida, mi adoración Ay, dulce amorcito, tierno y bonito No me abandones por otro amor Nunca me olvides, prenda querida Nunca me olvides, prenda querida Mi dulce vida, mi adoración Ay, dulce amorcito, tierno y bonito No me abandones por otro honor